Vamos a añadir los dientes de ajo, la cebolla, añadimos la sal y la pizca de pimienta y cocinamos a un fuego medio, lo tengo puesto en el número 6. Vamos a añadir el calabacín, el calabacín lo voy a añadir troceado y sin la piel y vamos a cocinar el calabacín. Y cuando ya tengamos el calabacín tierno y ahora vamos a triturar todo. Añadimos los huevos, la maicena, 100 gramos de maicena y trituramos. Vamos a engrasar con un poco de aceite de oliva o mantequilla. Cuando esté caliente vamos a añadir... Bueno y esta idea que os parece, estas tortitas de calabacín.